Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Regalado y como este y todos los martes, el día de hoy estamos en webinars de CEC. CEC es patrocinado por Medimarcas. Les recordamos que Medimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Andrea, especialista en producto de Medimarcas con el tema, con el tema, perdón, gasometría arterial. Recuerden que al finalizar este webinar pueden ir añadiendo las preguntas en el chat y con gusto nuestra invitada las va a responder. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Juanjo. Buenas tardes. Perfecto. Ni puestas a dar la palabra o puedes comenzar. Ok, muchas gracias. Hoy vamos a platicar sobre la gasometría arterial y su importancia en el tratamiento de pacientes COVID. La gasometría es la exploración que nos permite cuantificar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre arterial. Gracias a esto podemos determinar si existen problemas respiratorios, cardíacos o en el metabolismo que alteren la correcta circulación del oxígeno. También nos permite determinar el grado de acidez o pH en la sangre. Ok, en un momento les volvemos a compartir el video. Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en pacientes en estado crítico. El análisis de gases en sangre da información sobre el equilibrio ácido-base y ofrece parámetros como el oxígeno, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con los electrolitos y la hemoglobina. La información ayuda a tomar decisiones diagnósticas para iniciar el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Dado que estos datos servirán de guía, la precisión es esencial. Y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial. Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. De unos golpecitos en la jeringa para que suba las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra en el analizador ABL para asegurarse de que los resultados se asocien al paciente adecuado. Vuelva a mezclar la muestra para asegurarse de que sea homogénea y coloque la jeringa en la entrada para aspirar la muestra. Al cabo de un rato recibirá los resultados del analizador ABL que le proporcionarán la información vital para ayudarle sus decisiones diagnósticas. Vea los demás vídeos para entender el equilibrio ácido-base y aprender a leer el informe mediante el 3 en raya. Ok, entonces con esta introducción sobre qué es la gasometría vamos a platicar un poco más sobre la importancia de la gasometría arterial en pacientes con COVID-19. La gasometría al extraerse de una arteria determina los resultados sobre el funcionamiento del organismo. Se toma sangre de la arteria debido a que ésta proviene de todas partes del cuerpo y eso nos refleja el funcionamiento del mismo. Además, al ser oxigenada y pasada por los pulmones nos permite conocer el rendimiento pulmonar. A diferencia de la sangre de las venas, que al ser extraída de las extremidades, lo que nos arroja es una información más limitada a la zona aledaña de extracción. Entonces, este resultado no es óptimo, pues el metabolismo varía dependiendo de la parte del organismo del que fue tomado. Los pacientes graves, contagiados de COVID-19 desarrollan insuficiencia respiratoria, por lo que es importante que tengamos presentes las alteraciones en los niveles gasométricos. Estos nos los proporcionan la gasometría arterial, que son el estado de oxigenación y con eso podemos determinar si se requieren ajustes en la configuración de los respiradores o el tratamiento que se les esté brindando a los pacientes. Para una toma de la muestra hay que ajustar el émbolo al volumen deseado, realizar la función arterial como se demostró en el vídeo. Y a medida que la sangre fluye dentro de la jeringa, nuestra jeringa tiene un filtro que realiza la eliminación de los gases. Cuando el flujo sanguíneo entra en contacto con la jeringa, la extracción de la muestra se detiene y pues finalizamos tapando la aguja y agitando de manera cuidadosa para la mezcla de la heparina. Los factores a tomar en cuenta para realizar una gasometría arterial son los siguientes. El primero es el anticoagulante. Tiene que ser heparina, que esto nos previene la coagulación porque en caso de que se formara un coágulo en nuestra muestra no podría ser analizada. El tipo de heparina que nosotros utilizamos es heparina de litio. Normalmente se utilizan tres tipos de heparina. El primero es de sodio, de amonio y de litio. La heparina de sodio no se utiliza en estas jeringas debido a que para el análisis gasométrico se pueden sobreestimar los niveles de sodio en nuestro estudio. El amonio puede aumentar las concentraciones de dióxido en la sangre y pues la heparina de litio tiene bajo nivel de interferencia y es libre de iones extraños, entonces es la adecuada para realizar estudios gasométricos. El siguiente es el aire en la muestra, ya que las burbujas o partículas pueden contaminar nuestra muestra y causar resultados inexactos en la presión parcial de oxígeno. Además tenemos que cuidar la técnica de fusión debido a que la ansiedad del paciente puede causar hiperventilación y con eso alteraríamos los resultados en la gasometría ya que la hiperventilación provoca una disminución en la cantidad de dióxido en la sangre. Lo último, para el transporte de la muestra, la aguja debe de ser tapada con un dispositivo de protección y desecharse en un contenedor RPBI. La jeringa se tapa con un protector Luer, que es este tapón que podemos ver aquí, un tapón de goma y se agita para su mezcla y transporte. Les vamos a presentar a continuación las jeringas que nosotros manejamos de la marca Westmed. Las jeringas de gasometría Westmed cuentan con heparina balanceada de litio y zinc distribuidas por todo el cilindro de la jeringa garantizando una muestra libre de coagulación. Su fórmula equilibrada no genera impacto en las mediciones de gases, en la sangre ni en los electrolitos. Las jeringas se dividen en dos familias, jeringas para toma de muestra de línea arterial o catéter arterial con pistón de goma y jeringas para toma de muestra de sangre arterial con sistema PULSET para toma de gasometría directo al paciente. Las jeringas de gasometría con sistema PULSET integran en su émbolo un pistón que actúa como filtro, estableciendo con exactitud la toma de la muestra, gracias a que están precalibradas y al momento de que la sangre tiene contacto con el mismo, la extracción se detiene. Este sistema elimina las burbujas de aire durante la extracción dando como resultado una recolección más rápida y precisa. Otra de las características de las jeringas de Westmed es su sistema de seguridad CRIQUET, el cual es un sistema de protección de la aguja que minimiza el riesgo de accidentes durante la toma de la muestra. Este se activa en cuanto se retira la jeringa al haber tomado la muestra sellándose automáticamente y por completo, lo que hace una jeringa segura para el paciente y el profesional de la salud. Además, vienen en presentaciones de 1 y 3 mililitros con sistema LUER LOCK y LUER SLEEP, dos formatos diferentes para facilitar el trabajo de los profesionales de la salud. Ok, entonces como pudieron ver en nuestro video, nosotros actualmente manejamos 5 tipos de jeringas de la marca Westmed. Las dos primeras son dos jeringas sin aguja, se encuentran en las presentaciones de 1 y 3 mililitros. Estas jeringas no tienen aguja debido a que se utilizan para toma de porcatéter arterial. Manejamos también jeringas con aguja que son directamente para función arterial. Esta función se realiza en la arteria radial y son igual de 1 y de 3 mililitros y como pudieron ver, nuestras jeringas cuentan con un filtro que se utiliza para la eliminación de aire. Todas estas jeringas se encuentran rociadas con heparina balanceada de litio en spray para evitar la coagulación de la muestra. Y el último tipo de jeringa con el que contamos es la jeringa Cricket, que tiene un sistema de protección de seguridad para la tapa. Esta es su presentación. Nosotros retiramos este tapón y hacemos la extracción de la sangre y con esta tapa que tenemos aquí, la jeringa queda bloqueada después de realizar la toma de la muestra. Retiramos nuestra aguja y después tapamos la jeringa con el tapón de goma para proceder al transporte de la muestra. Entre las recomendaciones que nos realiza el área de laboratorio para el correcto análisis de la gasoletría. Primero es la agitación cuidadosa. La mezcla de la sangre con la heparina balanceada se debe de realizar con inversiones, que es esta técnica. Estas muestras no se pueden enviar por sistema de transporte neumático debido a que esto puede provocar hemólisis celular. Esto es la desimposición de los glóbulos rojos, que nos puede alterar los resultados de nuestra muestra. Y por último, esta muestra se tiene que tomar y analizar dentro de los cinco minutos posteriores o alucinarla en suspensión de hielo, debido a que la sangre continúa teniendo actividad celular, el metabolismo de la sangre continúa dentro de la jeringa. Entonces, si esta no se analiza dentro de los cinco minutos posteriores, el consumo celular se tiene que retrasar. Entonces, para esto decidimos almacenarla en suspensión de hielo para no alterar los resultados de nuestra muestra. Y pues estas son las jeringas que manejamos, las mismas que les acabo de mostrar. La primera de la esquina. Ok, entonces, como les mostraba, los dos sistemas que manejamos con estas jeringas de uno y de tres mililitros son los sistemas Luer Lock y Luer Slip. El sistema Luer Lock se encuentra dentro de las jeringas de tres mililitros. Con estas se tiene que enroscar la aguja y con el sistema Luer Slip, que es para las jeringas chicas, únicamente tenemos que insertar la aguja. También para todas estas jeringas contamos con tapones de protección, en este modelo, o tapones de goma, como estos. Y pues como les comentaba también, en la jeringa tipo Cricket, nosotros tapamos la jeringa con esta tapa de seguridad para poder desechar las agujas a un contenedor de RPBI y nuestra jeringa por seguridad queda bloqueada. Entonces, ya no podemos utilizar esta aguja. Y pues eso es todo de mi parte. Estas son las jeringas que manejamos de la marca Westme. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Andrea, por lo que es esta presentación. Que van a dar a la audiencia, que van a dar a la pérdida añadiendo en el chat. Y mientras tanto, pues antes de hacer mucho llegar, que es el reconocimiento por la participación en el día de hoy. El tema fue demasiado interesante y muy bien explicado, pero va a llegar. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Y a toda la audiencia, quien tenga duda, la puedo ir añadiendo en el chat. Aquí hay algunas preguntas que dicen. Bueno, esas son las jeringas que es mi manera. Las jeringas que nosotros manejamos son las jeringas de la marca Westme. ¿Y las jeringas que manejamos con heparina? Todas nuestras jeringas vienen heparinizadas. Todas estas cuentan con heparina balanceada, rociada en spray y es heparina de líquido. Gracias. De este lado de la auditoria tenemos otra pregunta que dice. ¿Para qué funciona el tapón naranja? Funciona para el transporte de la muestra al tapar la aguja. Déjame mostrarte uno. Este es el tapón que viene incluido en alguno de nuestros modelos de jeringas. Entonces nosotros tapamos la aguja con este. Y así ya no se permite la entrada de oxígeno a nuestra muestra. Gracias. 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 Este saludo, Lulú Espinosa nos pregunta que si no es recién nacidos, ¿son los mismos valores? No, los valores dependen, pues, de la edad de los pacientes, pero también si se encuentran al nivel del mar, ¿no? Entonces, igual si gustan, nos pueden dejar su correo y les compartimos la información completa. De los valores para el análisis de las gasimetrías. Gracias. Desde la audiencia nos preguntan que cuánto de heparina contiene cada una. Contienen 25 unidades de heparina balanceada. También tenemos una pregunta que dice, si no se va a transportar en hielo y pasan a más de 5 minutos, ¿esa muestra ya no sirve? No, podemos obtener un valor incorrecto si se analiza esta muestra debido a que en esos minutos continúa el metabolismo celular. Entonces, pues, se sigue consumiendo el oxígeno dentro de nuestra muestra y esto nos puede arrojar un valor inexacto. Gracias. También les ha dado a la audiencia unos preguntas, Santiago, ¿cuál sería el nombre comercial de la heparina de litio? Así se conoce nada más como heparina balanceada de litio para gasometría arterial. Perfecto. Y acá hay algunas otras observaciones que dicen que es excelente ponencia. Muchas gracias. Y hay una pregunta por Gabriela Pérez que dice, ¿para el transporte es con hielo? Sí, se debe de transportar en una suspensión con hielo. En caso de que vayas a tardar más de 5 minutos, en llevar la muestra a que se analice. En caso de que sea menor el tiempo, no es necesario, pero sí es importante que esta muestra se lleve a analizar en cuanto sea tomada. Y que, como les comentaba, pues, se tiene que hacer con mucho cuidado para evitar la hemólisis celular, porque eso también nos puede alterar los resultados en nuestra gasometría. Gracias. Y de este lado hay una pregunta por la señorita Chávez que dice, ¿cuál es la técnica para la toma de gases arteriales? Estas se realizan por función arterial o por catéter arterial. Y, pues, lo único, cuando es por función arterial, hay que realizar la técnica de Allen, que es para verificar la correcta circulación dentro de la mano. Gracias. Y la señora nos pregunta que después de la toma de gasometría, ¿en qué tiempo se tiene que llevar a analizar la muestra? Se tiene que realizar en cuanto se haga la toma, pero, pues, más o menos el tiempo son los 5 minutos. Hay otra pregunta que dice, ¿qué personal es el empleado para la toma de gasometría arterial? La gasometría arterial se tiene que hacer la toma los médicos o enfermeros. Hay una pregunta por parte de Joshua que nos pregunta que si podría repetir la técnica de mezclado que se usa. Sí, claro. El nombre de la técnica es de mezclado con inversiones y se tiene que voltear la jeringa por completo, pero esto se debe hacer con mucho cuidado para evitar el rompimiento de los glóbulos rojos y entonces que sí se logre la mezcla con la heparina que tenemos. Aquí hay una pregunta que comentan a Diego, que si subiremos lo que es este video en el canal de YouTube. Sí, pero ahorita lo que es este video posteriormente a ellos se subirá el canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube, así como mi casa, pueden encontrar este tema y otros webinars que van relacionados con el tema de la salud. No se altera si esta se transporta con cuidado y como el instrumento que el transporte se haga en una suspensión de hielo. Gracias. La primera pregunta que dices que si es cuál es la puntuación es abanico. La punción por abanico. Si quieren, les podemos compartir igual por correo las técnicas correctas de punción para el estudio de gases en sangre. Gracias. Aquí hay una pregunta por parte de Diana que nos pregunta que cada cuánto sería recomendable tomar una gasometría arterial en un paciente. Pues con los pacientes con coronavirus se está trabajando la gasometría arterial entre una y dos tomas al día. Gracias. Hay una pregunta que dice que en pacientes COVID la administración de anticoagulante no afecta los resultados de la gasometría arterial. ¿La administración de qué, perdón? Ah, dice que en pacientes COVID la administración de anticoagulante no afecta los resultados de la gasometría arterial. Y a la audiencia que se registró, no es necesario que dejen los correos, ya que a ellos mismos se les estaría mandando lo que es este material. Y, pues, muchas gracias nuevamente por que es esta información, por tu participación en el día de hoy con nosotros. Y a la audiencia les recordamos que Pedimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. Se suelen encontrar en nuestra matriz, que es tópica en la avenida López Mateos 595, Guadalajara, Jalisco. Esta está abierta a las 24 horas de 25 días al año. Además, contamos en muchas subcursales. La subcursal de Pediatría es típica en la avenida López Mateos 595, Guadalajara, Jalisco. Esta subcursal Centro Fénico, localizada en la avenida López Mateos 595, número 980, en Guadalajara. La subcursal de López Mateos 595, ubicada en Gran Terraza de López Mateos 7, en Zapopo, en Jalisco. Esta subcursal de Hospitalito, localizada en calle Colón, número 595, en la colonia Centro Histórica de Zapopo. La subcursal de López Mateos 595, la subcursal de López Mateos 595, en una nueva subcución de hu llevar a Solimán, esta subcursal de Blanca, en la avenida López Mateos 695, en la avenida López Mateos 1, en la colonia De la Yela, en vida de hombres. Y nuestro oficial de luna que se encuentra en Materno Infantil, en lo que es la avenida 5 de febrero, 228A. Agradecemos nuevamente tu participación, Andrea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a toda la audiencia le recomendamos que por los martes estamos llevando webinars relacionados con temas de la salud. Agradecemos su participación y nos invitamos a registrarse en nuestro siguiente webinar que será llevado a cabo el próximo martes 8 de junio. Llevo por nombre Las Penas y sus diferentes usos, impartido por Héctor Eduardo Valencia, representante de Ventas de Quimres. Nos esperamos pronto. Muchísimas gracias por su participación.